Hueles a vainilla te quiero Dálame hacerme otro rato Déjame que soy sincero Tiene tiempo que yo trato Llevaba tiempo buscando a quien contarme Sobre el cuerpo me siento vulnerable Dálame hacerme otro rato Apapóchame la vida entera Quiero saberte a lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser la música de la que prefieres Y que nunca me quieras pausar Quiero saberte a lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser la música de la que prefieres Y que nunca me quieras pausar Aventando patadas, llorar Quiero saber si la armamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, cavando Regando las flores que de viejo nos veo fumando Y que rollo mija, somos la humildad Y elegante récords, con distinto No da miedo a admitir que Esa es la primera vez que te vi Yo me lo veía venir, estar al en por ti Porque ya no sabía lo que iba a querer comprar No es un carro y construirnos la vida Porque contigo no sabía que tú íbamos por la vida Quiero saberte a lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser la música de la que prefieres Y que nunca me quieras pausar Quiero saberte a lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser la música de la que prefieres Y que nunca me quieres pausar Aventando patadas de ahogado Sin saber si la armamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, cavando Regando las flores que de viejo nos veo fumando Aventando patadas de ahogado Aventando patadas de ahogado